Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro recorrido por la tienda de Costco en esta ocasión fue la primera vez que he grabado ahí y me gustó bastante esa tienda tú pagas 500 pesos por tu membresía y si quieres una adicional te cobran 250 pesos hay otra membresía de 1100 pero nosotros compramos la de 500 pesos y ya después para la otra que vayamos vamos a sacar otra de 250 es para que la tenga mi hermana o mi hijo pero miren ahí estaban estos edredones están bien bonitos y bien baratos costaron 329 pesos había 4 diferentes colores aquí se los estoy mostrando son tamaño queen y yo me traje uno me traje el color gris estaba indecisa si el gris o el que está ahí arriba como bueno yo me traje este que si me gustó mucho ahí se ve delgadito pero ya cuando le quitas la cinta y lo abres está grande y bonito ahora que está en mi casa este les voy a grabar como queda ya puesto en mi cama miren también me gustaba ese beige con verde pero me traje el gris a ver si voy otra en otra ocasión y todavía encuentro me voy a traer ese verde es que la gente se los estaba llevando así de bastantes hasta de 6 de 10 de 4 no sé si yo creo que los han de querer para revender pero de que están bien bonitos están bonitos y muy económicos miren también está esa bolsa de bombones ahora para halloween el paquete trae 850 gramos y creo que está muy muy bien bueno a los niños les va a gustar creo que cuesta 189 y por acá encontramos en oferta esta freidora de aire está tiene un cupón de 200 pesos ahorita si tú vas te cuesta 799 es de la marca Gourmia es una de las freidoras que se estaban llevando también bastante como les digo yo creo que como están las cosas esas que tienen cupón o oferta pues la gente se las lleva para vender esa casi es de 8 litros 7.6 litros está muy muy bien y miren por acá les voy a enseñar esta estufa es de la marca LG les voy a decir que es la estufa de mis sueños un día me la voy a comprar cuando youtube me pagué un cheque grande me voy a comprar esta estufa está muy muy bonita a él me gustan mucho las cosas de esa marca no sé si ya les he dicho pero yo tengo este las televisiones el refri el horno el DVD todo eso lo tengo de esa marca y sale muy muy buena pero ahora quiero la estufa miren qué bonita está ahí no tenía el precio decía que lo escanearas para que te te dieran el precio pero mi hermana estaba formada para sacar la membresía entonces todavía pues no podía yo creo que checar yo pero ya después voy a checar pero aquí se las enseño está bien bien bonita creo que es de 5 quemadores porque el de en medio es un quemador grande donde está el comal y aquí les muestro este refrigerador en 18.999 también está muy bonito ese trae para el agua para los hielos está muy grande ahí lo quise abrir pero no supe cómo es que ahí tiene un candado seguro pero mejor lo dejé dije no lo vaya a romper o algo así también ese es de esa marca de la marca LG pero está muy lindo ahorita les voy a hacer una toma para que lo vean miren qué bonito y aquí está la estufa y al lado estaba el lavaplatos lava vajillas apenas ahorita me estoy dando cuenta también venden estas cajas organizadoras son unas cajas grandes y les cabe bastante es solo un color negro y las tapas amarillas pero esas cajas sé que se venden mucho no alcanzo a ver el precio es que está bien alto pero cuestan menos de 200 pesos no me acuerdo si 189 pero para la otra que vaya a grabar les digo exactamente el precio también están estos tostadores de la marca Gourmia no le cabe un refractario grande es un para un refractario pequeño y este mueble para la televisión para que pongas este a la entrada o como una creo que le dicen consola algo así está en 1999 pero es una madera pues al tocarlo se siente buena muy muy buena tiene dos cajones el color es muy bonito y tiene tres puertas para que acomodes ahí lo que tú quieras acomodar de Halloween también llegaron esos cojines hay diseño de fantasma de calabaza y hay otro también así como con un paisaje terrorífico y ese gris 249 pero son de las cosas que se terminan y ya solamente ahorita había el gris pero yo creo que van a volver a resurtir así que si ustedes van corran con suerte y encuentren a mi me gusta mucho la calabaza está bien bonita también es un cojín así como muy bonito a ver si después se los grabo o ahora que vuelva a ir y lo encuentro esta es una olla de cocción lenta para cocer arroz también está bonita creo que cuesta 800 pesos 899 es que está alto y no pude grabar bien el precio aparte era la primera vez que grabo ahí ya ven que siempre uno graba con miedo no me dijeron nada entonces yo creo que la próxima vez que vaya pues voy a seguir grabando más tranquila sin miedo y eso que hay varios policías yo vi como tres ahí miren está esta licuadora ninja en 1999 esta en walmart está en 2500 y aquí está en 1999 esa me gustaría encontrarla con algún cupón algún descuento y por acá les muestro esta batidora esa creo que cuesta 8 mil pesos pero es una batidora muy muy bonita hay dos colores roja y plateada es de la marca kitchen ay no sé cómo se dice bien y por acá encontramos este ensalada este bowl es para hacer ensaladas de madera ese creo que está en 529 y por acá encontramos esta nutri bullet es la licuadora y trae aparte para hacer tus batidos esa tenía un cupón el mes pasado te quedaba en 2000 pesos pero ahorita ya está a su presión normal es licuadora y trae es un combo blender dice es de la marca nutri bullet y este es un dispensador ese es de acrílico está bien grandote ese tiene un precio de 449 pero miren qué bonito se ve estas son unos dice que son jarras pero son unos vasos para que te mantenga las bebidas frías no le hice calientes también pero están bien bonitas están bien grandotas a mí me sorprendió cuando las agarré tienen un precio de 589 sé que son jarras para fiesta y aquí está esta otra jarrita de 239 es una jarra de vidrio de 2 litros esa también está bonita pero no sé siento que tal vez se ha de romper muy fácilmente por acá encontramos este juego de botes para el agua vienen dos de esos diferentes tonos en 279 y estos tazones están bien bonitos son en color azul pero traen diferentes diseños son 6 tazones miren esos tienen un precio de 319 pesos aquí les muestro los diferentes diseños que hay todos todos están bonitos pero mis favoritos de favoritos fueron estos platos son 4 platos de diferentes colores está ese verde verde menta ahora les voy a enseñar este es un azul bueno yo les estoy diciendo los colores que traen afuera pero adentro ese es anaranjado miren este otro por adentro trae amarillo pero por afuera es anaranjado y este por adentro trae rojo y por afuera es amarillo esos yo me los voy a comprar tienen un precio de 319 el mes pasado estaban con cupón yo vi pero ahorita ya también están a su precio normal y estos son unos como botaneros trae 3 en 399 y en 699 está ese juego de cubiertos con 20 piezas están bien bonitas las cucharas se ven de muy muy buena calidad y por acá encontramos esta vajilla estas no traen este son trae 12 piezas son 4 juegos de 3 cada uno pero esos no traen tazas y estos son unos refractarios de la marca pirex creo que se llama yo tengo de esos refractarios rectangulares y circulares y si salen muy buenos pero estos cuestan 429 pero lo bonito que vienen en diferentes colores y aquí hay dos vajillas en azul y en blanco también están muy bonitas ese plato blanco me gustó trae su tazón y estos son unos juegos es un juego de 4 volts traen su tapa también ese es como de melamina pero hay chico mediano más mediano y más grande en 399 por acá también encontramos estas loncheras es un set viene la cajita con dos hay en azul y verde y morada y verde pero se sienten de buena calidad recuerden este recorrido fue por la tienda de cosco que se encuentra en la vista en la ciudad de méxico y miren aquí está la otra lonchera ese es color verde menta pero también está muy muy bonita esas tienen un precio de 549 y en 399 está este paquete de refractarios redondos de la marca pirex pero esos son con personajes de disney y aquí encontramos esta cubeta de 20 litros de pintura es de la marca Sherwin Williams ahí solamente hay color blanco y hay color gris pero esa pintura dicen que sale muy buena su precio es de 899 la cubeta es de 20 litros y también venden el primer de la misma marca Sherwin Williams también ese creo que es de 20 litros y ese está en 999 yo oí reseñas y dicen que es muy bueno entonces pues aquí les paso el dato por si ustedes quieren impermeabilizar su casa como yo que la necesito impermeabilizar pues ahí lo vamos a comprar aquí está la pintura ese es el color gris les digo solamente hay gris y hay blanco en 899 y estas canastas para poner algunas unos cojines lo que tú quieras poner alguna cobijita una frazada hay color gris y color dorado están grandotas esas están en 449 si les cabe bastante estos son una caja con 50 ganchos son ganchos como cubiertos de terciopelo en 279 y los de niños vienen 25 en color gris y están en 139 pesos este es un inflador en 699 de 12 voltios ese yo vi que un señor se llevó uno y también he visto buenas reseñas dicen que sale bueno la verdad no sé le sirve hasta para inflar llantas aquí están estos tapetes de la marca michelin están bien gruesos esos están en 429 y aquí les muestro este gato para cambiar las llantas ese es de 2727 kilos o 3 toneladas en 2899 mi esposo tiene uno y la verdad que es bien bueno bien práctico en 149 está el líquido para los parabrisas para limpiar los parabrisas este viene el paquetito con 5 aromatizantes para el carro de la marca Febris esos hay de como combinación de diferentes aromas o solamente este que es un solo aroma en 239 pesos estas me gustaron bastante son toallas de cocina trae 8 piezas pero se sienten de muy buena calidad hay color gris verde color azul y color beige a mi me gustaron las color verde no sé por qué pero yo creo que compraría tal vez las beige o las verdes pero está muy bien por el precio porque vienen 8 de diferentes texturas en 329 me parece que no alcanzo a ver bien este es un paquete de calcetas puma trae 10 pares están bien bonitas de buena calidad esos estaban en 279 y aquí les muestro el cheesecake tortuga ese tiene un precio de 249 por el que nosotros compramos el que nos gusta mucho bueno para mí es mi favorito por el momento no he probado ese ya lo probé ese es el de moras también es el cheesecake de zarzamora ese tiene un precio de 229 y este es uno de plátano con nuez y con dulce de leche en 289 ese yo no lo he probado estos son unos este muffins de zanahoria trae 6 si se le antojaron a luna aquí tampoco no los he visto que los traigan a vender y tampoco alcanzo a ver bien el precio estas son unas donitas creo que cuestan 99 pesos la caja esas donitas aquí luego si las traen a vender el señor que vende los postres creo que tiene un azúcar y canela y esta es una pasta alfredo con pollo hay lo que también te venden es comida ya preparada y creo que también vale la pena porque así ya nada más pues tú llegas la calientas y te sirves este es espagueti también con camarones eso eso es algo de lo que a luna le encanta esa comida creo que cuesta 249 si creo que algo así cuesta pero son como dos kilos para la próxima que vaya voy a grabar este específicamente precio y el peso esta es una ensalada de pollo esa creo que estaba en 137 157 hay varias ensaladas también hay fresas con crema hay postre de brownie este es un como un sándwich con ensalada y pues aquí hay más yo estaba viendo que ese también lo llevaban bastante de saber rico esa es una charola con fruta y quesos como para una fiesta pues ya nada más compras eso y lo pones en un recipiente bonito y ya tienes tu fruta lista bueno espero que este vídeo haya sido de su agrado ya va a terminar y yo las veo en otro recorrido por favor no olviden compartir compartir darle like suscribirse si no se han suscrito y yo las veo mañana en otro vídeo miren ese es el de brownie fresas no había ya se habían terminado creo que es algo de lo que se vende bastante